Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna, estamos conversando con un miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la nominación presidencial por esa organización, el licenciado Juan Temisto Clementaz. Al final del segmento anterior le preguntábamos qué va a pasar ahora, por qué se suspendió una reunión del Comité Político que estaba supuesta a realizarse esta noche. Sí, mire, en realidad no nos dieron las razones de la suspensión de la reunión en el día de hoy, pero yo diría que lo interesante que se ha convocado para la próxima semana, que ha sido un reclamo permanente de la mayoría de los miembros del Comité Político, que se le dé continuidad a esa decisión de las reuniones mensuales. Y obviamente si nos reunimos el próximo lunes, pues se le está dando en cierta medida continuidad. O sea, puede ser que haya sido alguna razón, que debería explicarle el secretario general del partido que es el que convoca las reuniones, pero no nos han dicho cuál fue la causa. Se va a convocar para el lunes. Es importante la celebración de esta reunión porque como tú sabes, hay una serie de plazos que hay que irle dando soluciones a las cosas que tenemos que ir respondiéndole a la Junta Central Electoral. Ya hay que ir pensando en el tema de la reserva del 20% que establece la ley. Hay una serie ya de temas que tienen que discutirse a fondo a nivel del Comité Político. El reglamento de las primarias del partido que ya ha sido elaborado y que hay que conocerlo también. Pero tiene que aprobar ese reglamento a la Junta, ¿no? No, el reglamento interno lo conoce el Comité Político la prueba. Pero tiene que autorizarlo a la Junta. Ahora, hay una pregunta que está en labios de mucha gente y que no encuentra aparentemente una respuesta satisfactoria. Es decir, en medio de la tiranteza, de la crispación reinante a un cierto nivel o al más alto nivel en el partido, ¿cuál es el ambiente que se da en las reuniones del Comité Político? No, yo diría... Porque se miran a la cara. Sí, no, no, bien. Bien, las reuniones en el Comité Político hasta ahora han sido buenas reuniones porque los temas no son conflictivos. Y por lo general los temas son temas suaves. Se logra el consenso. Se logra el consenso rápidamente. O sea, no hay grandes, no hay contradicciones grandes en eso. Y por lo general casi todos esos temas se aprueban por consenso. Sí, puede aparecer alguien que diga que no está de acuerdo, pero por lo general casi siempre cuando se celebran estas reuniones y no hay temas conflictivos, las discusiones son... ¿Cuáles serían los temas conflictivos en el sentido? Ah, no, el tema de la religión. Ese va a ser un tema... Y no hay otro. ...medular. Por ahora el tema medular es el tema de la religión. Yo te diría que los otros temas se manejan. En este momento los temas que tengan que ver con alianzas, que tengan que ver con candidaturas, todas esas cosas se pueden manejar. Yo creo que el tema que va a marcar un antes y un después dentro del PLD es el tema de la religión. Cuando eso se plantee, yo estoy casi convencido que lo que hasta ahora es un asunto que se dice se va a oficializar, que es la división del PLD. ¿Y cuando se toque el tema? Cuando el tema se toque. Yo creo que eso va a... ¿Y quién quedará con la mayoría en el PLD? No, en estos momentos la mayoría del PLD la tiene Danilo. Eso está claro. Danilo tiene mayoría dentro del partido y dentro del comité político. Eso es real. Pero ustedes saben muy bien que cuando se produce una división de una organización, uno no puede de antemano establecer cuáles van a ser las consecuencias de esa decisión. ¿En qué proporción esa mayoría se da? Por ejemplo, en el comité político, 35... Danilo debe tener, debe tener de seguro, seguro, de la totalidad de los miembros del comité político, seguro, seguro, alrededor de 25, 26. ¿De 35? De 35. Y esos son votos firmes, ¿no? Sí. Puede ser que aparezca que uno que otro, que no esté... Pero se mueve en función de las posiciones del compañero Danilo Medina. Entonces, el tema es tan difícil, ¿no? Para discutir que una vez se plantee, la división podría quedar planteada. Sí, yo pienso que sí. Planteado el tema, el tema, el tema reelección, yo creo que eso va a crear un problema. Y lo que digo, Miguel, es lo siguiente. Yo se lo he señalado a varios compañeros. El tema es que tú sabes muy bien cómo empieza. Lo que tú no sabes es cómo termina. El tema de una división de una organización. Y siempre he puesto el ejemplo de lo que pasó con el PRD en el 86. PRD se dividió, Peña Gómez por un lado, Jacob Magruda por el otro. Y en las elecciones del 90 el PRD quedó en tercer lugar. Es cierto que se recuperó posteriormente con Peña Gómez, pero en el 90 el PRD quedó en una tercera posición. Pero además aquí mismo ahora ustedes pueden ver lo que ocurrió con la división del PRD recientemente. Yo siempre señalo, el PRD saque en las elecciones del 2012 el 48% de los votos con Hipólito Mejía y cuatro años después por la división el PRD sacó el 5.8% de los votos. Y si le agrega lo del PRM no llegaron al 30 porque el PRM lo que sacó fue un 24. O sea, los efectos de una división no son fáciles de calibrar. Pero fue la única vez en que los que se van se llevaron más de lo que en este caso se quedaron con las siglas. Pero fíjate que la suma de los dos no llegó a aproximarse al caudal de votos que ese partido movilizaba. Y eso ocurre siempre, ocurre siempre. Entonces, por esa razón yo insisto mucho en el cuidado que hay que tener en esta situación y que deberíamos hacer todo lo que tenga nuestro alcance por lograr mantener la unidad de la organización. Y yo creo que la salida pasa porque se llega a un entendimiento. O sea, Leónel Fernández fue presidente durante tres periodos, Danilo lo ha sido por dos. Yo creo que los dos deberían entender que lo que le conviene a la organización es otro candidato que cuente con el aval de los dos. La propuesta que aparentemente no ha prosperado del señor Peñaguaba con relación a que el presidente Medina renunciara a la posibilidad de ser candidato, pasar a ser presidente del partido y el candidato fuera el señor Fernández. ¿Cómo ha caído eso? No, 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 no bien. No bien porque en el fondo Peñaguaba lo que quiere es que Leónel sea el candidato de nuevo y que sea presidente de la República. Peñaguaba fue a verme a mí para que yo hiciera un papel de intermediación. Me planteó la necesidad de que se crearan comisiones del sector de Danilo y del sector de Leónel para discutir, pero en el fondo todo era para que Leónel fuera candidato. Yo le decía, pero no habría la posibilidad de que fuera otro el candidato. No, que tú sabes que se reúnan y que discutan y todo ese tipo de cosas. Yo inclusive eso lo conversé con el presidente Danilo Medina, le planteé la visita. Ya posteriormente, entonces, que Peñaguaba viene y hace el planteamiento. Eso, ese tipo de cosas es... Parece que la rivalidad entre el doctor Fernández y el licenciado Medina viene de lejos. Yo recuerdo perfectamente que una entrevista que yo le hiciera en otro canal de televisión hace muchos años, usted me dijo que habían llegado cuando el licenciado Medina apoyó el regreso en el 2004, en el 2004, ¿no?, del expresidente Fernández como candidato a la presidencia, firmaron o suscribieron un pacto de caballero no escrito en que el candidato del 2008 sería el licenciado Danilo Medina. Él le dijo a Danilo, eso yo sí te lo puedo asegurar... ¿Pero usted recuerda que usted me dijo eso? Sí, él estuvo, Danilo fue a verlo ya en el momento en que se estaba montando el gobierno del 2004 y una de las cosas que Leonel le dijo a Danilo era que él no iba a ser obstáculo para que ningún compañero, no le iba a cerrar la puerta a ningún compañero para sus aspiraciones. Lo que uno ha visto en el fondo, al final de cuentas, es que sí, es que se ha convertido realmente en un... porque en el fondo eso es lo que está ocurriendo ahora. O sea, yo creo que si usted gobernó tres periodos, oye, ¿cuál es la obsesión por volver? ¿Por qué no permite que otros compañeros que se han ganado en buena lía el derecho también a ser presidente de la República, por qué no se le permite a esos compañeros? Inclusive con el apoyo de él, que puedan llegar a la presidencia de la República y que puedan hacer un buen gobierno. Yo creo que eso ayuda al país, ayuda a la democracia. Cuando usted plantea ese acuerdo en base a que ambos declinen, ¿sería apoyando a ambos, poniéndose de acuerdo con una tercera figura, o propiciando unas primarias en las que todo el que esté interesado se compita? No, lo que yo he señalado, yo he señalado, porque inclusive a veces lo digo, no se trata de que me apoyen a mí. Lo que yo quiero es que se pongan de acuerdo para que las bases del PND decidan quién va a ser el candidato y que ellos se pongan detrás de ese candidato. O sea, es que hagamos una primaria y de esa primaria surja el candidato que las bases del PND quieren y que ellos se coloquen detrás de ese candidato y que lo apoyen. ¿Usted está dispuesto a llevar su precandidatura hasta el último momento? Bueno, yo diría que sí. Si usted iría a primaria, ¿no? Es el plan que yo tengo. ¿Aún cuando se reformara la Constitución para darle oportunidad al presidente de postularse de nuevo? El plan que yo tengo y es lo que he acordado con mi gente es que yo voy a la primaria. Es que hay que contarle los votos. Yo quiero que me cuenten aunque sea 40 votos. Y son 40 que me los cuenten. Pero yo supongo que usted cree que tiene más, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo soy el único de los precandidatos, y lo he dicho, que tiene una estructura nacional que mueve gente, que mueve gente. Una estructura que opera bajo la dirección nuestra en cada una de las provincias del país. Licenciado, yo quiero hacerle una pregunta muy personal. En el trato con el doctor Leonel Fernández y en el trato suyo con el licenciado Medina, ¿cuál es más fácil? ¿Dónde hay más un nivel de sinceridad y de trato afable entre los dos? En su experiencia personal. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos ya para la parte final del tema de esta noche con el licenciado Juan Temísto Clementaz, aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, de cual es miembro de su comité político. ¡Gracias!